Hola amigos, yo soy Nara Vergara y bienvenidos a un nuevo video Hola amigos, pues en el video de hoy, este video va a estar muy interesante porque les voy a enseñar como hacer negocio con tan solo 300 pesitos y con 300 pesitos y creo que hasta me gasté menos aquí en estas cosas lo más caro creo que fue el chocolate y eso ya es como si lo pueden comprar si no, perdón, se gastarían hasta menos pero si, una manera para hacer negocio pueden empezar, este, pues la verdad es que hay muchas maneras este, hay muchas cosas para vender, pero la verdad es que uno a veces dice ay que vendo, que vendo, que vendo y no, pero la verdad es que a veces uno por miedo de que no vender así no se anima, pero siempre tienen que echarle muchas ganas así que yo les voy a enseñar como pueden hacer negocio con tan solo 300 pesitos haciendo pancakes o hotcakes como los conozcan ustedes este, bueno, vamos a empezar yo compré, que viene siendo una bolsita como de las normales para hacer este ok, sopan, ok yo compré una bolsita que me costó 35 pesos la verdad estaba así la bolsita aquí eché 3 tazas de harina y la verdad es que me sobró media bolsita todavía, ok échale su, échale cuentas, ok compré 2 litros de leche que me salió el galón, me salió como 27 pesos 27 pesos, pero nomás voy a ocupar una taza aquí vienen siendo como 2 tazas, ok compré una cajita de fresas que me costó 30 pesos y la verdad es que no las voy a utilizar todas compré 2 plátanos voy a ocupar 2 huevos eso ya es de su elección o que ustedes le quieran poner esta lechera me costó 30 pesos 30 pesitos y la verdad es que es un montón para y la verdad es que pueden iniciar comprando yo escogí estas cajitas pero hay una más chiquita pueden iniciar con 5 o 10 cajitas estas la verdad se me costaron 3 pesos en 10 son 30 pesos la verdad está súper bien a mí se me hizo muy bien pero vamos a estar utilizando estas cajitas voy a tener fresa, plátano este me costó 40 pesos 40, aquí son 70 la leche cuánto dije 20 y tanto son como 97 pues los huevos aquí pues yo compré una cartera si ustedes quieren este si dicen no que si lo voy a echar grande si dicen pues compren pueden si tienen más este presupuesto pues pueden comprar de más cosas grandes yo les estoy empeñando como con tan solo 300 pesos nomás de que a veces dicen ay no tengo tanto dinero para invertir pues con 300 pesos si se puede o hasta menos, ok así que échenle sus cuentas lo que les dije la harina, las fresitas, plátano la leche yo escogí lecherita chocolate puede ser nomás si sacamos esta cosa de estas con esta la verdad es que hacen un platillazo fresas, plátano, huevo las cajitas y yo compré este eso ya es de su elección lo que le pueden adornar arriba pero yo compré nuez y ya nomás la plastea y la vamos a utilizar ok así que vamos a comenzar aquí ya tenemos las 3 tacitas de harina y le vamos a echar a los 2 bebidos y le quita ok aquí vamos los huevitos y la verdad este la verdad es que tiene que animarse a hacer negocio en esta vida ya todo un negocio acá está la basura no pienses que estoy echando a mi suelo y vamos a echarle vamos a echarle poquito a poquito listo y con este ya me lavé las manos bien lavaditas las manos y vamos a batir los que había echado en la batidora pero dijeron en la mano para hacer brazos para hacer brazos vamos a echarle más leche yo creo que se las voy a echar todas bueno, bueno vamos a batir bien, bien, bien tiene que batirle bien que no nos queden ningunos grumitos porque a veces esos grumitos cuando al último que se revienta que ya están los hot cakes la harina como que así salpita toda la harina pero la verdad es que yo la verdad uno a veces por flojera de no hacer que anda comprando en restaurantes o en y hay que den Uber Eats o así la verdad tres tres de esos panques chiquitos los andan dando como en 70 pesos y así y solos la verdad no, mija ya saben que sí pero no están medio caritos así que mejor echarle cabeza para hacer negocios bueno amigos pues aquí ya estuvo la mezcla ya está lista para hacer los mini panques aquí en un sartencito ya lo pusimos a calentar la verdad es que yo no voy a usar mantequilla si lo voy a echar hay muchas personas que si le echan pero aquí no le vamos a poner y eso es de su preferencia ok me he hecho un poquito aquí en este bocito para que se me haga más fácil y le vamos a empezar a hacer los vamos a apuestar a poner así chiquitos la verdad es que tenía un bocetito pero especial para estos pero no lo encontré así vamos a hacer así así bueno pues ahí va la segunda ronda aquí ya salieron algunos y tenemos que hacer toda la mezcla ahorita ya que estén todos listos ya les enseño ok que ¡Gracias! Bueno amigos, pues miren cuántos hicimos La verdad es que todavía me sobró mezcla Todavía me sobró harina en la bolsita Y la verdad es que sí son bastantes, ¿ok? Y aquí ya picamos la fresita, platanitos Y abrimos la bolsita de nuez Y entonces ahora vamos a proceder A preparar las charolitas de mini pancakes, ¿ok? Bueno, entonces vamos a agarrar Una charolita de estas Y vamos a acomodar Vamos a ver más o menos Dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve Diez La verdad es que se ven riquísimos Ricos, ricos Miren Ahí quedaron bien acomodaditos A este le vamos a poner Este Le vamos a poner Le vamos a poner poquita lecherita Vamos a hacer esto para acá, ¿ok? Vamos a hacerlos para acá Le vamos a poner primera Primero Primero Este le vamos a poner primero Poquita lecherita Vamos a hacer lo que se está haciendo Vamos a agarrar platanito Le vamos a poner fricitas La verdad es que esta cosa se ve Deli de licopana No se está quedando Y arriba le vamos a poner Poquita más Lecherita, que se vea Uy Y Le vamos a echar poquito chocolatito, ok Estas y Ahí quedaron estos, la verdad es que La verdad yo se los compraría porque la verdad es que se me antojan Y huelen riquísimos Entonces vamos a hacer otra, ok De igual manera vamos a comodarlos todos La verdad estos no son los únicos que salen Porque van a decir, salieron bien poquitos Les digo que todavía en la En la bolsa de harina todavía hay muchísima harina Queda como para Ostra o la concha de estos Igual o más, la verdad Y todavía me sobró mezcla Todavía me sobró mezcla Ok Entonces Ahí va quedando Entonces a este De igual manera le vamos a poner lecherita Mucha lecherita Igual también le pueden poner este de miel Listo Le vamos a poner nomás platanito, ok Terminamos de poner platanito Le vamos a poner Más de chelita Arriba de platanito Ahí va quedando Y a este le vamos a poner nuecetita, ok Le pueden poner la verdad es que muchísimas cosas Ceguita Oreo Este Almendra Y la verdad es que Si se está viendo Rico, rico Ahí quedó este Y no nos vamos a hacer otro ya Bueno miren Ya acabamos Y así la verdad es que Se ven riquísimos Estos Con fruta Plátano Fresita Lecherita Como les digo Ustedes le pueden poner las cosas que ustedes quieran Pero aquí yo nomás les estoy enseñando Lo que pueden hacer Empezar negocio con sus Con 300 pesitos La verdad Y Que me sobró de todo Para hacer Más cajitas Igual manera pueden comprar Como unos vasitos Este Chiquitos De no sé Como de 3 onzas Que pueden echar las cositas aparte Así como la lechera La miel El chocolate Pero pues Así se ve Bueno amigos Pues después de acomodar Todas las charolitas Estas 3 viejas charolitas De pancakes O potkeys Como los conozcan La verdad es que si Perdonen Tenemos un gallo Bueno pues La verdad es que Esto si merece Como unos 80 pesos La verdad Hasta se me hace barato La verdad Yo si lo compraría Pero por mínimo Que ustedes lo quieran dar Como un Decibra 50 pesos Dejen que Cante todo lo que quiera El gallo Bueno Este Si mínimo Lo puede dar A 50 pesos Si hacen 10 charolitas La verdad es que Para 10 charolitas Si les alcanza Todo lo que compramos Y serían 500 pesos Ya serían 200 pesos De ganancia Pero si los dan Pues 70 pesos Son 700 Ya serían 400 pesos De ganancia Ya ustedes pueden comprar Lo doble Que compraron Para hacer ahora 20 charolitas Y ganarle lo doble Ok Entonces hasta aquí Va a llegar este video Amigos Pues la verdad Es que es una buena opción De emprendimiento Espero les haya gustado Y se animen a hacer negocio A hacer Billuyo Ok Entonces Entonces Hasta aquí va a llegar este video Espero les haya gustado Recuerden suscribirse a mi canal Y ando tomando aquí Recuerden suscribirse a mi canal Y nos vemos en un siguiente video Amigos Adiós